Cuida A ver si va la comida, este es el segundo tan grande del segundo vestido. Para ustedes, este es algo que está sonando muy fuerte 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 fuerte. Entonces, para ustedes, quedan todos juntos, saltando. Saltando, 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 saltando. A la prisa y a la tarde A la tarde Porque no lo dice Chuntos de escala 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 ¡Que no le pare! ¡Que no le pare! ¡Porque es su división! ¡Chuntos de escueta! ¡Y el saludo de la vigente de esta jornada! ¡Felicaciones de la zona muy buena! ¡Y esta jornada! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Porque! ¡Felicaciones de la zona muy bien! ¡Venga la sesión más esperada! ¡La sesión más pes**! ¡Este es el ritmo de los pingones de mis兄弟es! ¡Y al incempecto Birmingham «Lal Probleme» ¡Soltando! 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 ¡Solt eso estamos en el ambiente estamos en esa altura esto se llama el sonido con los laras con los laras y es el show 1, 2, 3, 4 y está bien y está bien pero qué rando qué rando son esos montales y hay gente que está contenta que está alegre con los santos de San Juan en Chau vamos a hablar de su feliz con ustedes con mucho cariño para todas las mujeres que traen el pelo sueldo y saben mover en el pecho en el pecho en el pecho en el pecho ¡Chau! en el pecho Pepe Nation, Pepe Nation, Pape Nation, Pepe Nation De mano pepe Nation, que voy para sesión Pepe Nation, me voy para reforne De mano pepe Nation, que voy para el periodo Pero pepe Nation, me voy para la vida Pepe Nation, Pepe Nation Amelio, Amelio, Amelio Amelio, 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 Amelio ¡Gracias! 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 ¡Estamos de regreso con ustedes! ¿Dónde están las gente que están contentas? ¡Ven! Si tú te amas Tú me quedas Tú me quedas ¡Ven! ¡Gracias! 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 Música Si tú llegas Y me quedas Como de la garganta Y la boca Si tú te vas En que llegas Con sus intenciones Y felicidad Si tú te vas Con sus intenciones Y felicidad Música Si tú te vas Y felicidad Su vida La estrella ¡Gracias!